Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, al no ser atendidas sus denuncias, que desde hace mucho que lo hacen, decidieron realizar un paro de 24 horas de brazos caídos y salir a las calles exigiendo la destitución del gerente general de esta institución, como explicó el secretario ejecutivo de esta organización sindical, Abdón Lahora. Se han venido realizando denuncias desde el año pasado sobre los hechos presumibles de corrupción del gerente general, sumar administración del dinero de la seguridad social y la contratación de personal administrativo. Es así que los trabajadores han llegado a un límite de paciencia. Y ahora estamos convocados a un primer paro de 24 horas de brazos caídos. Y en la semana tenemos una reunión a nivel nacional donde dispondremos también la unidad de los demás sindicatos de Bolivia y pediremos un paro general a nivel nacional de la Caja Nacional de Salud, exigiendo la destitución de este gerente incapaz, Erland Tejerina, y de todo su equipo de trabajo que solo sabe aprender de la institución.